Queridos amigos, existe una ONG muy prestigiosa que mide la corrupción en los países. Se titula Transparencia Internacional y da cuenta de lo que sucede en ese terreno en 180 naciones del planeta. El problema consiste en que la corrupción por su propia naturaleza es opaca y se oculta. Por eso, la metodología de transparencia habla de percepción de la corrupción. Conversan con millares de personas y les preguntan sobre diversos aspectos relacionados con este flagelo. De acuerdo con Transparencia Internacional, Centroamérica y República Dominicana es uno de los sitios más corruptos del planeta y el más corrupto de todos esos países es precisamente Nicaragua. De un total de 180 naciones, la Nicaragua de Daniel Ortega es la 151. Repito, es la peor nación de todas en materia de corrupción. Lo sigue Guatemala de Jimmy Morales en el lugar 143. Después Honduras, liderada por Juan Orlando Hernández, ocupa el 135. A la par de República Dominicana, cuyo jefe de Estado y Gobierno es Danilo Medina. Salvador Sánchez Serén, en El Salvador, dirige el país número 112, que es bastante deshonroso para ser una nación que tanto luchó en el pasado. Mientras el Panamá, de Juan Carlos Varela, preside la nación número 96 y ha retrocedido notablemente con relación a los últimos dos años. El único país de la región que se salva es Costa Rica, dirigida por Carlos Álvarez de Quesada. Costa Rica es el país 38 de un total, repito, de 180 naciones escrutadas. Pero lo más importante es que Costa Rica excede en casi 10 puntos a los 50 que tienen las naciones cuyos dirigentes son los más honrados del mundo. Costa Rica posee 59 puntos. Se calcula que por debajo de 50 ninguna sociedad puede funcionar con eficiencia. Y en América Latina solo hay dos que obtienen esa puntuación. Uruguay y Costa Rica. Nicaragua, que ya sabemos que es la nación más corrupta de la región, solo llega a 26. Guatemala a 28. Honduras y República Dominicana a 29. Mientras El Salvador obtiene 33. No muy lejos de Panamá que apenas obtiene 37. Recordemos lo que acabo de decir. Por debajo de 50 es realmente muy difícil obtener un grado mínimo de eficiencia. El país menos corrupto del planeta es Nueva Zelanda con 89 puntos. Y el más corrupto es Somalia con apenas 9 puntos. Cuando nos preguntamos por qué nos va tan mal, esta es una de las respuestas posibles. Con la excepción de Costa Rica, por la terrible corrupción que crece entre nosotros, nos va tan mal. Desde Panamá a Guatemala, los niveles de corrupción son, desgraciadamente, altísimos. Les habló Carlos Alberto Montaner.